¡Fuerte, fuerte! Tienes que ver la mirada de esperanza y de emoción que hay detrás de cada paciente que toca la campana. ¿Cómo esperan ese día? ¿Cómo hacen venir a sus seres queridos para que les filmen con el móvil? Muchas veces en la medicina, cuando llegas a un nivel de seguridad muy grande y de cierto prestigio en la especialidad, tienes un riesgo muy grande de quedarte en los laureles. Yo tuve la suerte de que en mi camino se cruzaron los protones y tuve que coger la mochila de residente de cuarto año e irme a la clínica Mayo a aprender desde lo básico, a cambiar completamente la manera de pensar en términos radiación, cáncer, anatomía humana. Este es el camino que hacen los pacientes que van a empezar a tratarse con protonterapia. Y este camino, pues yo lo hago como médico, pero me imagino los latidos del corazón de los pacientes que entran aquí a poner sus enfermedades en manos de esta máquina que está gobernada por humanos, pero que es muy impresionante. Esto que era una utopía tecnológica se empieza a convertir en una realidad hasta el punto de que nuestra sociedad que es tan sensible hacia niños oncológicos no discute hoy en día la indicación de protones en los niños. ¿Por qué? Porque van a ser grandes supervivientes y porque no queremos en ellos ni tumores radioinducidos ni secuelas en tejidos normales que no les conviertan en ciudadanos sin discapacidad. Yo cada vez que alguien dice oye, tenemos demasiados niños en tratamiento, hay demasiadas anestesias pediátricas, ocupan demasiado tiempo de la máquina, es que pusimos protones para eso, de manera que estamos bien. estamos en la línea de lo que habíamos previsto. La campana para nosotros es nuestra campana, el bien que nos hace ver esa emoción en las personas que han confiado en nosotros. Es grandioso. Es una transmisión de energía casi palpable.